y este rafael vamos a hablar hoy la causa de nuestros males o la razón por la cual pecamos, depresión, tristeza, desesperación, aflicción, sufrimiento todos esos males que mencioné ahora vuelvo a repetirlo cuando pecamos, la depresión, la tristeza la desesperación, la aflicción, los sufrimientos por qué, cuál es la causa de estos males que nos acontecen a nosotros antes de empezar el video, el tema, voy a empezar con una historia antes de comenzar la historia, por favor, compartan el video a los que nos están viendo denle me gusta, compartanlo en el descripción de donde nos están viendo bien importante que este video llegue a más personas y con su compartir el video esto puede llegar a mil personas miles de personas vamos a contar una historia que la escuché hoy por primera vez la leí hoy por primera vez vamos a ver si la podemos contar tengo aquí el libro abierto y es de Raví Meir Balanes un gran sabio tan ahí que hizo muchos milagros y es conocido por sus milagros hasta el punto que lo llamaban el hacedor de milagros vamos a comenzar con la historia había una vez en una ciudad un hombre que se llamaba Yehuda si me ven mirando para el lado es que tengo aquí alguien que me está viendo el video que yo hago el video y esa es mi hija mayor está escuchando la historia que nunca la he escuchado entonces había un hombre en una ciudad que se llamaba Yehuda y Yehuda le molestaba cada vez que escuchaba la puerta él creía que era un pobre que le venía a pedir dinero y Yehuda vivía en una casa muy grande tenía mucho dinero pero no le gustaba dar sed acá no le gustaba dar dinero a los pobres y así mismo era su familia no le gustaba dar sed acá cierta mañana el Raví Meir salía de la sinagoga y vio dos serpientes hablando entre sí culebra snakes dos serpientes hablando entre sí el Raví Meir era tan y tan grande que sabía hasta el idioma de los animales escuchó a las serpientes que hablaban entre sí y se decían una a la otra que van en una misión y que era la misión que iban las serpientes hay un decreto arriba en el cielo para matar a Yehudá porque no da caridad a los pobres Yehudá en Tosí se llama pero como el nombre se me hace difícil pronunciar lo voy a decir solamente Yehudá pues había un decreto del cielo y la serpiente tenía que matar a Yehudá y la familia tenían que morderlo y matarlo a las serpientes venenosas ese era el decreto del cielo al escuchar esto Rabí Meir se apresuró muy rápido y fue por el camino más corto hacia la casa de Yehudá para ayudarlo a que las serpientes no mataran a él y a su familia como está llegando a la casa quedaba un último río por cruzar y el Rabí Yehudá vio que la serpiente lo iba a cruzar y le gritó detente ahí no cruces el río la serpiente le contestó a Rabí Yehudá no me voy a detener porque voy en una misión desde el cielo pero el Rabí Meir insistió y la culebra o la serpiente se quedó ahí el Rabí se aproximó a la casa de Yehudá y como todo el mundo sabía quién era el Rabí Meir el gran sádic se cubrió la cara tocó la puerta y entró a la casa para pedirse la casa cuando la familia lo vio creía que era un ladrón porque tenía la cara cubierta llegó a gritar ladrón 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 y el Rabí Meir salió se escondió en el establo en el granero al lado de la casa donde están los animales se escondió y a esperar que fuera de noche cuando fue de noche volvió de nuevo a entrar a la casa a pedirse de acá la familia estaba sentada en la comida tenían una comida y pegaron a botar a Rabí Meir que estaba disfrazado fuera de la casa el Rabí Meir le dice acaso no entienden que tengo hambre y la familia procedió a darle comida o sea pedió a la familia cuando el Rabí Meir le dijo eso y el Rabí Meir vio que con la comida que le dieron no era suficiente para parar el decreto y le dijo a Yehudá cogió el pan de la comida que estaba en la mesa y se lo puso en las manos a Yehudá le dijo dame este pan como se da acá para el camino y Yehudá se puso furioso que 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 como que atrevimiento tú tienes detrás que te damos comida habías comida para el camino en esos momentos el Rabí Meir apagó las velas de la casa se quitó con lo que se tapaba el rostro y el rostro de Rabí Meir era tan santo que brillaba más que las velas cuando Yehudá ve el rostro de Rabí Meir pegó a suplicarle a pedirle perdón a Rabí Meir por no darle sed acá el Rabí Yehudá el Rabí Meir perdón empezó a explicar el motivo de la presencia y añadió que no quedaba mucho tiempo para que la serpiente cruzara el río que venía a matar a él y a la familia porque no daban sed acá tenían tanto y no daban sed acá ellos estaban en total miedo mientras Rabí Meir contaba esto el Rabí Meir le dio una instrucción a la esposa de Yehudá y a los hijos de Yehudá le dijo váyese a ciertos sitios y no vengan a la casa hasta que sea de día se fueron y el Rabí Meir se quedó con Yehudá en la casa y dijo que no volvieran a ir por ninguna cosa del mundo volvieran a la casa la serpiente apareció dos horas después en la casa de Yehudá y gritó cuando la serpiente apareció dos horas después Yehudá gritó con tanta fuerza Hashem sálvame y se desmayó del susto cuando vio a la serpiente después que Rabí Meir le había dicho esto y todo tan fuerte Hashem sálvame se desmayó del susto qué pasó después tuvo un sueño en el sueño escuchó que una voz le decía una voz bien fuerte le decía cómo entraste aquí no te di permiso de entrar y al despertarse se percató que era el Rabí Meir que le gritaba a la serpiente que no entrara a la casa la serpiente ya el sueño se había acabado ya se estaba pasando y el Rabí Meir le dice a la serpiente no te di permiso de entrar a la casa la serpiente le contestó ellos nunca han dado sedacá y el Rabí Meir le dice a la serpiente sí pero este día me dieron sedacá a mí la serpiente tuvo que irse por eso por el argumento que le dio el Rabí Meir la serpiente se fue la familia se fue pasó un tiempo pasó estaba esa noche en el sitio donde le había dicho el Rabí Meir el Rabí Meir se quedó con el Jehudá de momento el Rabí Meir le dice a Jehudá si tocan la puerta de la casa no la abras por nada en el mundo por nada esas son las instrucciones que te voy a dar para que te salves del decreto que hay contra ti de momento Jehudá empieza a escuchar la puerta que le empiezan a dar bien duro a sonar y era la esposa de Jehudá ábreme la puerta ábreme la puerta que se estaba congelando del frío el Rabí Jehudá el Rabí Meir le dice a Jehudá no puedes abrir la puerta eso no es cruel pero Jehudá le hizo caso y no abrió la puerta a la esposa que estaba tocando la puerta Jehudá le hizo caso unas horas más tarde volvieron a tocar la puerta bien duro y gritaban papá papá apriénme la puerta era el hijo de Jehudá y el Rabí Meir le dijo no abras la puerta tras una larga noche insistiendo tocando en la puerta la esposa de Jehudá y el hijo se hizo de día no pasó nada regresaron para atrás los hijos y la esposa de Jehudá y Jehudá le pregunta a su esposa a sus hijos por qué habían regresado de noche a tocar la puerta que le abrieran y la esposa y la esposa y la cio le dicen pero es que acaso no nos dijo el Rabí Meir que no abriéramos la puerta cuando salieron afuera el Rabí Meir lo sacó afuera de la casa y le dijo que salieran y le enseñó algo y cuando le enseñó algo afuera la serpiente se había mordido ella misma la cola se había envenenado y se había matado era la serpiente a la que tocaba la puerta toda la noche haciéndose pasar por la mamá por la esposa de Jehudá y por los hijos que quería matar a Jehudá porque no daba sedaca al final y al cabo de su frustración la serpiente se mató ella misma y esta familia fue librada de este decreto gracias a Rabí Meir al final y al cabo hicieron lo correcto empezamos con esa historia estaba buena Sara la historia ok el tema de hoy es la razón de nuestros problemas de nuestra de nuestra depresión de nuestra tristeza de nuestra aflicción de nuestro sufrimiento ¿cuál es? ¿por qué llegamos a esto? ¿cuál es la razón por la cual nosotros nos desviamos de rumbo cometemos pecado caemos en depresión caemos en tristeza caemos en aflicción y después vienen tantos sufrimientos ¿cuál es la razón? dice Likutei al-Ajot Likutei al-Ajot es el libro de Rabí Natan de Bresler el discípulo más cercano de Rabí Natan que fue aniversario de la muerte de él esta semana dice Rabí Natan que son los malos pensamientos los malos pensamientos es el problema de todos estos males que mencioné los pecados la depresión la tristeza la aflicción los sufrimientos bien porque tenemos malos pensamientos por eso es que tenemos estos males porque permitimos que estos malos pensamientos y porque los malos pensamientos son como levadura que sigue creciendo y creciendo nuestra mente y nos afecta en toda nuestra vida a la vez que le damos un poquito un mal pensamiento ahí caemos en pecado caemos en la depresión caemos en la tristeza en la aflicción y en los sufrimientos ese es el problema de dejar entrar un mal pensamiento que sigue creciendo como la levadura y nos domina totalmente debemos alejarnos de los malos pensamientos pero como hacemos para alejarnos de los malos pensamientos hay muchas muchas formas pero una de las formas que menciona Rabi Natán en el que usted ya la jod es a través de la alegría a través de la alegría no vamos a dejar que entre nosotros la depresión no va a dejar que entre nosotros la tristeza la aflicción y cuando entran estas cosas por ahí sigue el pecado y después del pecado viene el sufrimiento pero si estamos en alegría no nos vamos a poner en depresión no nos vamos a poner tristes no nos vamos a desesperar no vamos a pecar no vamos a caer en aflicción ni en sufrimiento el Rabi Natán como déjame ver es que mi hija me tiene que enseñar algo que está haciendo de la escuela déjame ver vamos a ver que dice aquí ok ella está leyendo aquí yo estoy diciendo que no podemos dejar que los con los malos pensamientos vienen estas cosas pero ella dice que también con esto que ella está leyendo aquí podemos quitarle la felicidad a alguien y lo que dice aquí es que un mal comentario sobre alguien decirle a una persona un mal comentario de ella le puede quitar la felicidad a alguien eso es una razón muy insabia pero eso ahora ahora vamos a hablar de la tristeza cómo nos afecta y cómo el mal pensamiento hace que vengan todas estas malas cosas pero si tenemos alegría no vamos a dejar que esos malos pensamientos vamos a hacer como una barrera que cuando vengan esos malos pensamientos maquinal de carencias de problemas con alegría no los malos pensamientos no van a crecer en nuestra cabeza pero si dejamos que esos malos pensamientos crezcan nos alejamos de Dios pero si no lo dejamos crecer nos acercamos a Hashem mientras más alegría más nos vamos a acercar a Hashem dice Rabinatán que Rabinatán dijo que estar feliz cura de todas las enfermedades mentales ¿cuáles son las enfermedades mentales que nos afectan totalmente? vamos a ver quién sabe vamos a darle unos segundos de pensar ¿cuáles son las enfermedades mentales que nos afectan? ¿qué es eso? te explico ahorita ¿qué nos afectan? la depresión los malos pensamientos hacen que tengamos depresión depresión es una persona que está bien así triste todo el día o que no quiere hacer nada se siente que no tiene sentido lo que hace ¿entiendes? depresión un poquito ok so dice Rabinat el Rabinatman que estar feliz estar feliz a todas las enfermedades mentales que son la depresión la tristeza la desesperación esas cosas que la mente cuando la mente se apodera de nosotros y no podemos hacer nada porque tenemos estas cosas tan feas se pueden curar a través de la alegría y si controlamos la depresión la tristeza controlamos la desesperación los pecados los sufrimientos entonces tenemos que estar en alegría para que esto no se vaya fuera de control y no entre malos pensamientos que vengan a crecer en nuestra mente y ahí empiezan todos nuestros males mira vamos a ver ok si pero ok ok es que tú estás diciendo que quiere decir que ayuda a alguien que está triste escucharlo hablar eso es lo que dice aquí se los digo pues mi hija dice que una cosa que ayuda a la gente de salir de la tristeza es tener a alguien con quien hablar alguien con quien te pueda sentar a hablar y desahogarte eso es lo que dice mi hija seguimos con Chibu entonces la felicidad separa todo esas cosas que nos pueden afectar mentalmente y nos traen enfermedades mentales como la depresión y la tristeza que eso es lo peor que por ahí llegamos a cosas más feas como el pecado porque si dejamos que la tristeza y la depresión nos vamos a revelar van a venir aflicciones vamos a empezar a hacer cosas malas después van a venir sufrimientos por el pecado que cometimos para evitar eso tenemos que evitar la tristeza y la depresión y se evita esto con alegría bien importante tienes que tratar si estás triste por algo tienes que tratar de llevarlo a alegría y como lo lleva a alegría busca algo que te haga feliz que tú sientas placer busca y separarte de lo que te está causando alegría y busca eso que te hace feliz y vas a salir de la depresión y entrar de la tristeza y vas a entrar a la alegría una cosa también que nos va a ayudar pero como ya dejamos si dejamos esos malos pensamientos crecer en nuestra cabeza es bien difícil porque la mala inclinación es bien astuta pero si sabemos y estamos felices del hecho de que Hashem está con nosotros y vemos todo lo que nos ha dado vamos a poder estar más felices y estamos a salir de la tristeza la mente es algo tan poderoso que no notamos que a veces dejamos ciertas ideas crecer en nuestra mente y nos afectan a nosotros y a todo el que está alrededor de nosotros tenemos que no permitir que la mente tome control sobre nuestra vida la tristeza la depresión ese pensamiento malo tenemos que estar alegre si yo sé es difícil es difícil para mí es difícil para el que estás viendo es difícil para el otro todos tenemos situaciones y problemas que nos afectan porque es que todos tenemos pero no podemos deprimirnos ni entrar en depresión ni estar en tristeza eso nos va a separar del propósito de la vida en que estamos viviendo ahora mismo y nos va a separar de Hashem totalmente y si tenemos alegría nos vamos a poder conectar más con Hashem pero mientras más tristeza más desesperación y más depresión más nos vamos a alejar de Hashem mientras más triste o más depresión esté nos alejamos más de Hashem porque una cosa mala lleva a otra y un paso hacia atrás llevan a muchos pasos hacia atrás o si estamos firmes y nos dejamos que los malos pensamientos dominen nuestra mente no vamos a desviarnos hacia todas estas cosas malas que mencioné que son depresión tristeza aflicción pecado sufrimiento si estamos alegres estas cosas no nos van a dominar pero si ya empezamos a hacerle la idea a los malos pensamientos con todo tipo de lo que era en la mente ya nos enviamos del camino correcto y nos vamos a poner tristes y no vamos a tener alegría en nuestra vida si permites que la tristeza entre en tu vida después de dejar que ese mal pensamiento crezca en tu mente y dejar que ya la tristeza y la depresión entraron en tu vida más difícil es salir de la situación que está pero si si estamos alegres y luchamos por estar alegres sabiendo que tenemos problemas tratamos de estar contentos y de estarle gracias a Hashem y de acercarnos más a Él vamos a abrir un canal de abundancia en nuestra vida pero si estamos tristes en depresión lo trancamos todo bueno ¿qué hora es? ya me tengo que ir a orar en la sinagoga so gracias a todos los que sacaron un ratito para ver el video recuerden no dejar que el mal pensamiento que nos afecta crezca en nuestra mente porque a través de Él ese mal pensamiento vienen todo tipo de problemas sufrimiento depresión tristeza pecado vamos a ser fuerte vamos a estar alegres vamos a poner en la mente a correr en cosas positivas y ahora a mí además dicen que dos pensamientos no pueden estar en la mente a la vez o tienes uno o tienes el otro cuando tengas un mal pensamiento enfoca tu mente en algo que automáticamente ese mal pensamiento se vaya por favor compartan el video hasta luego paro paro Gracias.